Capítulo 9. La llegada de los Saiyans. Bruce se quedó atrapado en la baticueva. Eran las 9 de la mañana y apenas había dormido 4 horas. Sin embargo, tenía que mantenerse alerta. Los Saiyans debían llegar al día siguiente y él tenía que estar listo. Alfred entró en la habitación y encontró a Bruce mirando el traje. Maestro Waine, por favor le insto a que lo reconsidere, dijo Alfred antes de ser interrumpido. Ya lo he decidido, Alfred, respondió Bruce mientras Alfred se paraba a su lado. Maestro Waine, ya vio lo poderoso que era ese alienígena. Si es cierto que estos dos son incluso más poderosos que su compatriota, no puedo perderlo a usted también. Bruce se volvió hacia su mayordomo. No lo harás. Todavía tengo algunos trucos bajo la manga. Alfred, sin embargo, no estaba convencido. Bruce intentó decir algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, el multimillonario escuchó a alguien. Alfred miró a su empleador confundido. Bruce tomó su pistola de gancho y disparó al intruso en la distancia. Cuando el multimillonario la retiró, pudo ver al intruso. El niño de 10 años que vivía en la mansión. Hola chicos, susurró Dick mientras Bruce y Alfred se quedaban sin palabras. ¿Cómo entraste aquí? Gritó Bruce mientras Dick desenredaba la cuerda y se ponía de pie. Oh, acabo de ver lo que hizo Alfred y lo seguí. El multimillonario miró a su mayordomo mientras Alfred sonreía. Vaya, eres Batman. Bruce bajó la cabeza al saber que el secreto había sido descubierto. Sí, soy Batman, Dick empezó a emocionarse. Oh, Dios mío, mi padre adoptivo es Batman. Tengo tantas preguntas. ¿Por qué elegiste un murciélago? ¿Cuándo decidiste convertirte en un superhéroe? Mientras Dick seguía haciendo preguntas, Bruce rezaba para que algo pudiera distraerlo. En ese momento su deseo se hizo realidad. Se escuchó un pitido fuerte proveniente de la computadora. Bruce investigó y al instante se arrepintió de ese deseo. Alfred, están aquí. ¿Quiénes están aquí? Creí que habías dicho que llegarían mañana, preguntó Alfred. Deben haberse ido antes de lo previsto, respondió Bruce mientras se ponía su traje de murciélago. Mira, quizás pueda ayudarte. Dijo Dick mientras Bruce caminaba hacia el murciélago. No. Dick miró enojado a su padre adoptivo. ¿Por qué no? Solo eres un niño. Además, ¿qué experiencia en combate has tenido? Dick quería responder, pero sabía que Bruce tenía razón, aunque por alguna razón no estaba dispuesto a rendirse. Ya he tenido algunos. No es suficiente para luchar contra este enemigo. Vas a esperar aquí con Alfred. Dick se fue furioso a sentarse en la silla. Alfred envía el Badoon al punto de aterrizaje proyectado de esas naves espaciales. Por supuesto, Maestro Waine, respondió Alfred mientras Bruce caminaba hacia el Badoon. Voy a llamar a la señorita Briefs y al señor Allen, dijo Bruce mientras salía del avión. Gohan estaba asustado. Había entrenado durante un año con Piccolo. Gohan originalmente pensó que era suficiente. Sin embargo, cuanto más se acercaba el día de hoy, más comenzaba a preocuparse de que no fuera suficiente. Él y Piccolo ahora estaban en un desierto. Eso estaba ubicado en los Estados Unidos. Gohan levantó la vista cuando una voz familiar lo llamó. Hola chicos. Gritó la voz. Oye Krilin, gritó Gohan al hombre calvo. Krilin entonces puso un pie en el suelo y los miró a los dos. Vaya, chicos, seguro que os habéis hecho más fuertes, ¿no? Gohan asintió mientras Piccolo miraba hacia otro lado. Y bien, ¿cómo estuvo el entrenamiento con el grandullón verde? Genial. Sabes que el señor Piccolo es realmente muy agradable, una vez que lo conoces. Esa respuesta realmente sorprendió a Krilin. Tal vez Goku tenía razón al perdonar al demonio. En ese momento, tres rostros familiares aterrizaron junto a ellos. Tien, Chiaotsu y Yamcha están aquí. Hola, Krilin, dijo Tien antes de volverse hacia Gohan. Tú debes ser Gohan, ¿no? Yo soy Tien. Este es mi mejor amigo, Chiaotsu, y allí está Yamcha. Hola, un placer conocerlos a todos, respondió Gohan cuando Diana ya había llegado. Diana. Qué bueno verte. Gritó Yamcha. Es bueno verte a ti también, dijo Diana mientras saludaba a todos los demás. Espera un minuto, Cami dijo que no puedes sentir la energía. Entonces, ¿cómo te diste cuenta de dónde aterrizarían los Saiyajin? La verdad es que Bulma me lo contó. Dijo que la información se le había dado un amigo. De repente, todos oyeron a Piccolo gritar. Algo viene. Todos adoptaron una postura de lucha cuando vieron un barco aterrizar. Espera un segundo. Esta nave es muy diferente a la que trajo el hermano de Goku, gritó Krilin antes de que un hombre con armadura negra saliera del jet. Todos se mantuvieron en posición de combate con la excepción de Yamcha. Oh, Dios mío, es Batman. El caballero oscuro de Ciudad Gótica. Pensé que era solo un mito, susurró Yamcha en voz alta. Oh, soy real, respondió Batman mientras miraba fríamente a Yamcha. No estoy aquí para pelear contigo. No, no lo eres. Debes ser amigo de Bulma, ¿verdad? Le preguntó Diana al justiciero. Veo que la señorita Brieffs te habló de mí. Solo que eres un amigo. La conversación se interrumpió cuando dos cápsulas aterrizaron en la distancia. Todos se dieron vuelta y supieron lo que significaba. Los Saiyans estaban aquí. Todos volaron hacia la cápsula, con la excepción de Batman, que fue llevado por Diana. Observaron las dos cápsulas. Luego se abrieron y los dos Saiyans salieron. Uno de ellos era muy alto, calvo y de un tamaño muscular enorme. El otro era mucho más bajo, tenía el pelo muy largo y puntiagudo y no era tan musculoso. Así que esto es la tierra. Ja, supongo que ya tenemos una fiesta de bienvenida. Oh, ¿dónde están mis morales? Déjame presentarme. El hombre de allí es Napa, yo soy Vegeta, el príncipe de todos los Saiyajin. Vegeta gritó hacia los defensores de la tierra. No nos importa quiénes son ustedes. Váyanse ahora y no sufrirán daño alguno, gritó Diana. Sin embargo, los dos Saiyajin se rieron. Oh, eso es lo más gracioso que he escuchado en todo el año. Vamos a comprobar el nivel de potencia, ¿de acuerdo? Vegeta presionó un botón en el explorador y Napa hizo lo mismo. Después de unos segundos, Napa se rió aún más fuerte. Menos de 100, ja. Esto debería ser fácil, dijo Napa con confianza mientras Vegeta suspiraba. Napa, esa chica y el Namekiano de allí ayudaron a derrotar a Raditz. Obviamente están ocultando sus niveles de poder. Los exploradores son inútiles. Vegeta y Napa lanzaron sus exploradores al suelo. Espera, me llamaste Namekiano. ¿Qué es eso? Preguntó Piccolo a los Saiyajin. Eres un idiota. ¿No conoces tu propia raza? Respondió Vegeta. ¿Sabes de qué me estoy cansando? Napa, planta a los sibermen. Napa luego puso ocho fríjoles en la tierra. ¿Qué son eso? Solo una forma de vida que podemos hacer crecer. Cada una de estas pequeñas cosas tiene el mismo nivel de poder que Raditz. Así es, era tan patético que en realidad pudimos hacer crecer seres tan fuertes como él. Todos retrocedieron después. Goku, Piccolo y Diana tienen que derrotar a Raditz. ¿Cómo diablos vamos a lidiar con ocho de ellos? Preguntó Chaos a los más, ya que sorprendentemente fue Gohan quien habló a continuación. Mira, recuerdo lo que me dijo el señor Piccolo. Uno de ellos, supongo que el calvo, es cuatro veces más fuerte que Raditz. Además, el más bajo es cuatro veces más fuerte que el calvo. Tal vez deberíamos esperar lo suficiente para que llegue mi padre. En realidad es un buen plan. Bien hecho, chico. Estoy impresionado, dijo Batman mientras Gohan sonreía. Los demás se volvieron hacia Vegeta y Nappa. Entonces, ¿quién peleará primero contra uno de los diez Cybermen? Preguntó Vegeta mientras Krillin se acercaba. Lo haré. Dijo con determinación. Muy bien. A por él. El primer Cyberman se lanzó contra Krillin, pero él lo esquivó. El monje entonces lanzó una ráfaga de ki al Cyberman que le causó bastante daño. Krillin lo remató con una patada en la cara. HMM, no está mal, entonces, ¿quién es el siguiente? Yamcha dio un paso adelante con valentía. Yo soy. Gritó el bandido del desierto. El Cyberman volvió a atacar a su presa, aunque una vez más el humano logró esquivarlo fácilmente. Yamcha lo golpeó cinco veces y lo tiró al suelo. Fue una victoria fácil, o eso pensaron todos. Mientras Yamcha celebraba con los demás, el Cyberman se levantó y saltó sobre el bandido. Oye, quítate de encima. ¿Qué estás haciendo? Oh, es algo que les enseñamos a los Cybermans. Si alguna vez se dan cuenta de que están en desventaja, se aferran a ti y explotan, le dijo Nappa al equipo. Yamcha gritó cuando el Cyberman explotó. Cuando el humo se disipó, los demás observaron con horror como el cuerpo sin vida de Yamcha yacía en un cráter. Krillin cayó de rodillas, Gohan y Chaos comenzaron a llorar mientras los demás seguían mirándolo. Vegeta y Nappa solo se rieron. Entonces, ¿quién es el siguiente? Dijo Vegeta con aire de suficiencia mientras todos lo miraban con enojo en sus ojos. ¿Y yo qué? Gritó una voz. De repente, todos los Cybermen tenían enormes agujeros. Vegeta no podía creer lo que veía cuando un hombre vestido de rojo con un rayo en el pecho se paró frente a él. El hombre se volvió hacia los guerreros Z. Hola, soy Flash. Soy el hombre más rápido del mundo. Batman caminó a su lado. ¿Dónde diablos estabas? Te llamé para avisarte y aún llegas tarde, gritó Batman a todo pulmón. Lo siento, estaba en el trabajo y tuve que ponerme enfermo. Entonces me di cuenta de que no podía leer las coordenadas, así que tuve que buscarlas en una computadora muy lenta. Luego corrí hacia aquí. Batman no estaba impresionado. Mira, no es como si alguien hubiera U-Barry entonces notó el cuerpo de Yamcha. Lamento mucho tu pérdida. Gracias, susurró Krillin mientras todos se giraban hacia los dos Aiyahin. Nappa comenzó a reír. Oye Vegeta, ¿puedo intentarlo? Le preguntó Nappa a Vegeta. Haz lo que quieras Nappa, respondió el príncipe. ¿Sí? Nappa empezó a aumentar su poder y el suelo empezó a temblar. Todos no podían creer el poder que poseía. Entonces, ¿quién es el primero? Lo soy, gritó Piccolo mientras daba un paso adelante. Ambos se pusieron en posición de pelea y atacaron. Los puños chocaron, uno tras otro. Piccolo estaba dando una pelea decente contra el Saiyajin. Sin embargo, Nappa era más fuerte que él. Esquivó una patada y luego envió a Piccolo al suelo con un puñetazo en el estómago. Nappa estaba a punto de acabar con Piccolo con una ráfaga de ki. Disparó contra el demonio, pero fue detenido por el escudo de Diana. No vas a hacerle daño. Escutió Diana a Nappa, el Saiyajin se divirtió. Ha pasado un tiempo desde que peleé con una mujer. Veamos si vale la pena. Diana sintió ira en su cuerpo. Incluso cuando Raditz había lastimado a su madre, ella siempre mantuvo la calma. Ahora con Yamchan muerto y Piccolo golpeado brutalmente, perdió el control. Diana atacó al Saiyajin calvo con furia detrás de ella. La amazona cortó con su espada más veces de las que podía contar. Nappa estaba contra las cuerdas, Diana era implacable y no le daba espacio. Mientras esto ocurría, los demás empezaron a vitorear. Sí, vamos Diana. Gritó Chiaotsu. Vamos a ayudarla, sugirió Gohan. Los demás asintieron con la cabeza, con excepción de Batman. No. Dijo Bruce mientras los demás lo miraban. Estuve allí hace un año cuando Raditz atacó. Miré la grabación de esa pelea incontables veces. Una de las cosas que noté fue que cuando les agarras la cola se vuelven más débiles. Ah, sí, Goku tenía esa debilidad. ¿Crees que ellos también la padecen? Preguntó Tien mientras Batman asentía. La pelea es demasiado rápida para mis ojos. Sé que el otro tipo tiene la cola alrededor de la cintura. En cuanto veas un destello, agárralo. Sí, señor murciélago. Flash saludó a Batman, quien se limitó a suspiro. Nunca vuelvas a hacer eso, respondió. De regreso a la pelea, Diana todavía no le estaba dando a Nappa la oportunidad de atacar. Si bien tenían aproximadamente la misma cantidad de velocidad, los ataques despiadados de Diana significaban que el Saiyan solo se concentraba en esquivar la espada. Sin embargo, la gran cantidad de energía que Diana estaba poniendo en estos ataques estaba comenzando a pasar factura. La amazona estaba comenzando a disminuir la velocidad con cada golpe. Nappa vio la oportunidad y, mientras Diana se balanceaba, la agarró del brazo y arrojó a la amazona hacia los demás. Tien la atrapó en el aire. Sin embargo, al hacerlo, Nappa cometió un error crucial. Soltó la cola. Ahora es mi oportunidad, se dijo Flash mientras corría detrás del Saiyan calvo y agarraba su cola. Te atrapé la cola. Nappa forcejeó mientras Flash seguía sujetándolo. Bruce debería haber estado feliz, pero no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. En el video, Raditz había caído al suelo casi instantáneamente. Sin embargo, aquí, Nappa todavía estaba de pie, de repente, se le ocurrió. Salir de ahí, es una trampa. Gritó Batman a todo pulmón. ¿Qué? Flash apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Nappa le lanzó una bola de ki. Todos pudieron oír a Vegeta reír. Ese truco puede haber funcionado con un debilucho como Raditz. Pero me temo que para mí Nappa no es efectivo. Vegeta sonrió mientras Batman apretaba los dientes. Krillin, tú y yo, equipo de relevos. Dijo Tien mientras Krillin asentía. Volaron hacia Nappa, ambos llenos de energía. Krillin intentó darle un tiro en la cabeza, pero salió volando hacia atrás. Mientras tanto, Tien estaba ofreciendo más pelea. De hecho, estaba conectando algunos golpes contra el Saiyajin. Sin embargo, finalmente, él, como Krillin, intentó conectar un tiro en la cabeza. El golpe falló por un par de pulgadas, pero le dio a Nappa la oportunidad que necesitaba. El Saiyajin calvo usó una ráfaga de ki para volarle el brazo a Tien. El guerrero de tres ojos gritó de dolor mientras Nappa flotaba en el aire. Nos vemos en el infierno. Murmuró Nappa mientras cargaba su ataque. Sin embargo, justo antes de disparar, Chiaotsu había saltado sobre la espalda del Saiyajin. Oye, déjame ir. Tien miró a su amigo y le preguntó. Chiaotsu, ¿qué estás haciendo? No podemos vencerlo, Tien. Estoy haciendo lo que hay que hacer. Respondió Chiaotsu. No, Chiaotsu. Ya te deseamos que regresaras con las esferas del dragón una vez, no podemos hacerlo de nuevo. Chiaotsu simplemente cerró los ojos. Lo sé. Adiós, viejo amigo. Entonces Chiaotsu sobrecargó su ki y explotó.